Laura de categoría 4 golpeó con toda su fuerza la costa este en Estados Unidos entre los límites de Texas y Louisiana justo en Cameron, Louisiana y lo hizo con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora dejando verdadera devastación. Tras el paso del huracán Laura por Texas y Louisiana, las autoridades confirmaron que hay más de 490 mil hogares sin electricidad. De acuerdo con el reporte más reciente, en Louisiana 390 mil 673 hogares no tienen electricidad y 100 mil 924 en Texas. Laura tocó tierra poco después de la medianoche del tiempo local cerca de Cameron en Louisiana. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Laura al tocar tierra se debilitó a categoría 2 pero no dejó de ser un poderoso y devastador huracán. En Lake Charles, después de la llegada del ojo del huracán, se observaron daños generalizados. El edificio más alto del centro de la ciudad conocido como Capital One Tower sufrió daños importantes. Se emitieron alertas de inundaciones para gran parte de Arkansas y los meteorólogos prevén que fuertes lluvias afectarán el viernes partes de Missouri, Tennessee y Kentucky. Laura es tan poderosa que se espera que vuelva a convertirse en tormenta tropical una vez que llegue al océano Atlántico amenazando potencialmente al noreste. Hasta el momento y gracias a los eficientes protocolos de evacuación, solo se ha reportado el lamentable hecho de una víctima mortal. El gobernador de Louisiana confirmó la muerte de una niña de 14 años por el huracán. La víctima habría fallecido cuando un árbol cayó sobre su casa. Las autoridades de Estado de Texas y Louisiana remarcaron que todavía están evaluando los daños de la tormenta y se teme que la cifra aumente. Pues bien amigos, hasta el momento esta fue la información. Si la información te fue de utilidad, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí me despido pero nos vemos más adelante. en un próximo video.